Saludos desde Elabores y Punto, mi nombre es Susi y hoy vamos a tejer el punto vellón esta es la parte del derecho y esta la parte del revés, este punto no es reversible aquí en esta muestra que he tejido tengo tres dibujos y cada uno se ha repetido tres veces vamos a ver cómo tejerlo paso a paso en la aguja he puesto un total de 35 puntos tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 11 más dos puntos de borde la lana que voy a utilizar el fabricante recomienda gastar las agujas de 4 milímetros para tejerla y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros justo después de poner los puntos en la aguja en la primera vuelta que tejamos los puntos de borde siempre los tenemos que tejer yo en la primera vuelta voy a tejer los puntos de borde del derecho en la segunda vuelta y en las siguientes vueltas que tejamos los puntos de borde ya los podemos tejer como más nos guste yo después de la segunda vuelta los voy a tejer de la siguiente forma el primero lo pasaré sin tejer y el último lo tejeré del derecho vamos a empezar a tejer la primera vuelta de dibujo el punto de borde en esta primera vuelta lo voy a tejer del derecho y a continuación voy a empezar a tejer el dibujo que es el trozo que tenemos que repetir y en esta primera vuelta lo que vamos a hacer es tejer todos los puntos del derecho incluido el último punto de borde el punto de borde también lo tejemos del derecho vamos a empezar a tejer la segunda vuelta de dibujo y esta segunda vuelta y todas las vueltas pares las vamos a tejer exactamente iguales el punto de borde a partir de ahora lo voy a pasar sin tejer y ahora en esta segunda vuelta lo que voy a hacer es tejer todos los puntos del revés hasta que lleguemos al último punto de borde esto lo haremos en todas las vueltas pares una vez llegamos al punto de borde este lo tejemos del derecho empezamos la vuelta número 3 de dibujo el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el dibujo que es el trozo que tenemos que repetir tejemos 4 puntos de derecho 1 2 3 y 4 ahora tejemos 2 puntos juntos de derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho cogemos hebra o vaga y tejemos 5 puntos de derecho 1 2 3 4 y 5 este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos tengamos que hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir empezamos tejiendo 4 puntos de derecho 1 2 3 y 4 a continuación tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho cogemos hebra o vaga y tejemos 5 puntos de derecho 1 1 2 3 4 y 5 y ya hemos tejido un segundo dibujo y esto lo repetimos hasta que lleguemos aquí al punto de borde una vez acabamos de tejer el último dibujo el punto de borde lo tejemos del derecho ahora tejemos la vuelta número 4 igual como hemos tejido la vuelta número 2 y volvemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 5 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el dibujo que es el trozo que tenemos que repetir tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho cogemos hebra o vaga tejemos un punto de derecho cogemos hebra o vaga y hacemos una disminución simple para hacer la disminución simple el primer punto lo pasamos sin tejer el siguiente lo tejemos del derecho y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima y por último tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 ya hemos terminado un dibujo completo este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos tengamos que hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho a continuación cogemos hebra o vaga tejemos un punto del derecho cogemos hebra o vaga y hacemos una disminución simple y ahora tejemos 3 puntos de derecho y repetimos lo mismo hasta que lleguemos aquí al punto de borde una vez acabamos de tejer el último dibujo el punto de borde lo tejemos del derecho a continuación tejemos la vuelta número 6 igual como estamos tejiendo las vueltas pares y volvemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 7 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el dibujo que es el trozo que tenemos que repetir tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho cogemos hebra o vaga y ahora tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y hacemos una disminución simple y por último tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos tengamos que hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir empezamos tejiendo 2 puntos de derecho 1 y 2 tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho a continuación cogemos hebra o vaga tejemos 3 puntos de derecho 1 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y hacemos una disminución simple y por último tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 y esto lo tejemos hasta que lleguemos aquí al punto de borde una vez hemos tejido el último dibujo el punto de borde lo tejemos el derecho tejemos la vuelta número 8 y volvemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 9 el punto de borde lo pasamos sin tejer y ahora el resto de los puntos los vamos a tejer todos al derecho incluido el punto de borde ahora tejemos la vuelta número 10 y volvemos vamos a empezar la vuelta número 11 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el dibujo que es el trozo que tenemos que repetir tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho a continuación cogemos hebra o vaga y tejemos 7 puntos de derecho 1 2 3 4 5 6 y 7 ahora cogemos hebra o vaga y luego tejemos una disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente lo tejemos del derecho y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos con la aguja y lo pasamos por encima ya hemos tejido una disminución simple y de esta forma ya hemos acabado el trozo que tenemos que repetir esto lo repetiremos tantas veces como dibujos tengamos que hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos hebra o vaga y tejemos 7 puntos del derecho 1 2 3 4 5 6 y 7 cogemos hebra o vaga y ahora tejemos una disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente lo tejemos del derecho y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima y ya hemos acabado el segundo dibujo y esto lo repetimos hasta que lleguemos aquí al punto de borde una vez acabamos de tejer el último dibujo el punto de borde lo tejemos del derecho ahora tejemos la vuelta número 12 y volvemos vamos a tejer la vuelta número 13 y la vuelta número 14 la vuelta número 13 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 11 y la vuelta número 14 la tejeremos igual como estamos tejiendo todas las vueltas pares acabamos la vuelta número 14 y volvemos una vez acabamos de tejer la vuelta número 14 queda así a partir de ahora tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 14 tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la labor para tejer este punto es recomendable tener algo de experiencia en el tejido de dos agujas lo podemos utilizar para tejer suéteres, chaquetas o pañuelos si os ha gustado suscribiros, darle a me gusta y compartir saludos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!